Esto va para el confinado, que se encuentra preso, en el pecado, así que pon atención J. Chris, como hundiéndote, tu te encuentras mi hermano, estás viviendo solo preso en el pecado con los ojos vendados, sin ver la realidad, ignorando hay que tu sentencia puede tumbar, te dejas engañar por aquel que no te quiere que solamente está buscando que te condene, te dejas envolver por las cosas malas y de lo bueno completamente, te separas, arrepiéntete, busca la presencia y aquel que tal como eres te acepta, el único que quitará la venda de tu cara romperá las cadenas y de las tinieblas te separa, decídete, toma ya la decisión acepta el salvador, salte de esa maldición, te aseguro de que un plan él tiene contigo y mis buenas intenciones, pues te ama como un hijo preso te encuentras, abre los ojos, no dejes que el diablo te maneje a su antojo estás permitiendo que él te destruya y a lo último en el infierno tu alma se consuma preso te encuentras, abre los ojos, no dejes que el diablo te maneje a su antojo estás permitiendo que él te destruya y a lo último en el infierno tu alma se consuma que se acerca Jesús, de eso no hay duda, por eso necesitas salir de la vida dura principios de dolores estamos viviendo y peores las cosas se estarán poniendo en cualquier momento su señal aparece procura estar bien para cuando él regrese tú decides que decisión tomar te quedas preso en el pecado o tu vida salvarás profecías cumplidas, señales ya no faltan oye date cuenta, dale vamos captas que el tiempo va corriendo y los minutos avanzando pues el fin del mundo está llegando y con lo bueno le ganarás a lo malo se abrirá tu prisión y serás liberado únete a nosotros al pueblo de Dios, humíllate y por tu bien pídele perdón preso te encuentras, abre los ojos, no dejes que el diablo te maneje a su antojo estás permitiendo que él te destruya y a lo último en el infierno tu alma se consuma preso te encuentras, abre los ojos, no dejes que el diablo te maneje a su antojo estás permitiendo que él te destruya y a lo último en el infierno tu alma se consuma ya basta, no debes seguir viviendo preso en el pecado Cristo estará ahí siempre dispuesto a romper las cadenas él no te dejará solo búscalo, este es el tiempo de que dejes que te liberen los escogidos del reino, Gaby y Chuelo Wilking, sigue haciéndolo así, ya tú sabes cómo hacerlo J. Chris J. Chris J. Chris Gracias.